Madre mía, que duro está el Chibi con esta canción que te folle en Maripili En fin, tenemos al otro lado del teléfono al Chibi Y si yo te digo que se llama José Pues supongo que José Córdoba te habrá quedado de piedra Pero ese José Córdoba es el Chibi, también sacó disco en solitario Chibi, José Hola, buen día, ¿qué tal? No sé cómo decirlo, José o Chibi, tú me corriges Pues como queráis, pero yo creo que la entrevista de hoy es más Chibi Es más Chibi, no te vamos a preguntar por tu vida personal Así que es mucho más Chibi, tienes toda la razón Bueno, Chibi, has sacado un nuevo disco llamado 15 sombras de Chibi Haciendo referencia al libro Al libro y además haciendo referencia a que son 15 años como Chibi en la música En el 99 con las primeras paquetas Y son 15 años, así que es un poco jugando con que son 15 canciones en el disco Jugando con que son 15 años y también con lo del libro de 50 sombras de Grey Bueno, ya has decidido en este disco, 15 sombras de Chibi Revisionar algunos clásicos tuyos, bueno, como Coños o como Radical ¿Por qué decides mirar atrás y volver a grabar algunas canciones que la verdad es que suenan muy bien en este nuevo disco? Pues eso ha sido sobre todo una idea de la discográfica Que quería que, pues eso, alguna de las canciones que había grabado hace tiempo Pues en el primer serie que saqué de estudio, digamos Que no se daba muy bien, pues hacer una revisión Y en este disco, aprovechándolo de los 15 años y eso, pues volverlas a grabar Y además en alguna, como la de Coños, pues contando con la colaboración de Forman Bueno Chibi, ¿cómo nace el personaje? Porque evidentemente es un personaje del Chibi Porque supongo que uno no dice, oye, se levanta una mañana Y dice, oye, voy a ser porno cantautor O porno autor Sino que, bueno, que antes serías cantautor quizá, más convencional Y te irías degradando, te irías deformando O irías mejorando, no sé Pues eso es sencillo Yo, como dices, empecé como cantautor Y un día llegaron unos amiguetes Con una cinta, además, que le da un homenaje en el disco Con una cinta de Juanpa Que también se dedica a hacer canciones en Platicoña Y bastante bizarras Y que le dedicas una canción en el disco El Corte 16 Le dedico una canción que se llama Ese Juanpa Que habla de eso De que las primeras canciones que yo escuché Como referencia, para empezar como Chibi Fueron las suyas Y además le conozco personalmente desde hace años Y es un tipo estupendo Y fue eso Mis amigos me trajeron una cinta y dijeron Hombre, pues deja de hacer canciones moñas Como las que haces Que siempre estás hablando de amor Y de crítica social Y haz canciones para que nos partamos el culo En las fiestas que hagamos Y empecé a hacer canciones Pues la primera fue eso Muy bizarras Y sin ningún tipo de afán Más que nada para divertir a los amigos Y un par de colegas que tenía Que estaba uno de ellos estudiando informática Decidió colgarlas en internet Que antes, bueno, pues allá era En el 99 había muy poca gente Que lo tuviera en casa todavía Y era una cosa extraña Y fue haciéndose una bola de nieve Hasta que llegó una discográfica Y me propuso grabarlas ya En plan bien en un estudio Pero surgió por casualidad Lo de las canciones Porque yo que soy un tío tímido No pensé jamás cantarlas en directo Ni que trascendiera más allá De mi grupo de amiguetes ¿Cuánto le debes chibi a internet? Porque aquellos discos Aquellos casetes Incluso en el 99 todavía Había algún casete por ahí Se enrulaba mucho Tus canciones De hecho Como no existía casi internet No le poníamos cara A la persona que había detrás del chibi Y era todo como muy fantasioso Como bueno Las canciones del chibi y tal ¿Cómo te acuerdas tú? O ¿Cómo recuerdas? Mejor dicho La primera vez que dices Hostia, que me está escuchando gente Que alguien me ha dicho Oye, he escuchado tu canción O el primer día que te pones a tocarlas en directo El primer concierto Para no tus amigos Sino para gente desconocida Que te había conocido a través de internet O a través de lo que sea Pues cuando realmente me di cuenta De que algo estaba pasando Fue en las primeras maquetas Como bien dices Las gané en cinta Y fue justo en el 99 Cuando saqué la segunda maqueta Que se llamaba Radical En la que venían las canciones más conocidas Radical, Coños Y decidimos hacer un concierto Fuera de Madrid Y irnos a Barcelona Y ir a Barcelona a tocar Y cuando Ya después de cenar Cuando estaba a punto de empezar el concierto Y voy para la sala Veo que hay una cola Para la sala Sin ningún tipo de promoción Sin discográfica Ni nada Entonces Y dije Joder, aquí está pasando algo Aquí hay algo extraño Porque esto no es normal O sea, sin ningún tipo de promo Que se llenó Y se llenó la sala dos días seguidos Una sala de De casi 300 personas Entonces fue algo Claro, algo extraño Y el dueño de la sala Además lo flipaba Y decía Pero bueno, pero tú quién eres Que me llenan la sala dos días seguidos Y dije Eso no lo ha hecho ningún grupo De los que han venido por aquí Entonces yo me di cuenta De que estaba pasando algo Y ya al poco tiempo Ya sí que Después de sacar la tercera maqueta Llegó la discográfica Porque yo ya te digo Lo hacía para mis amigos Yo estaba estudiando Derecho En la facultad Y no pensaba Dedicarme a la música Ni Pensaba dedicarme En mis sueños Como cantautor Pero desde luego no No como un personaje como Chibi Bueno, lo que sí que es cierto Es que Bueno, era un evento Místico casi poder verte Místico en el sentido de Enigmático, ¿no? Porque no sabíamos Cómo ponerte cara Yo recuerdo cuando te vi Por primera vez En la sala guagua En Valencia Hace 10 años o por ahí Que era espectacular O sea, tenías delante Una persona que no sabías Ni cómo era O sea, es que no había nada El internet estaba muerto O estaban prácticamente En pañales en el Estado Español Y no sabíamos muy bien Cómo eras Y cada concierto Tú y yo no sabíamos Tampoco cuándo iba a haber El siguiente Porque tú no tenías detrás Una campaña O podían tener bandas de rock O de pop O lo que fuera Era algo Pues casi de suerte Poderte encontrar en un garito No sé Dime ¿En qué momento debes tú Aparte de este primer concierto Ya desbordado Diciendo Hostia, voy a empezar a sacar Más canciones por internet Porque veo que hay una demanda Pues fue precisamente En el que te digo de Barcelona Cuando ya pensé Digo, bueno Porque las dos primeras paquetas Las había sacado además Muy juntas En cuestión de meses Había grabado las Las canciones en cinta Y entonces Fue cuando me di cuenta Digo, bueno Digo, pues ya voy a preocuparme De hacer ese tipo de canciones Digo, que el público Se divierta con ellas Y que voy a seguir Haciendo canciones de estas Y fue ya cuando saqué La tercera maqueta Que ya salió en CD O ya no era Ya no era la típica cinta Y luego pues eso En el guagua imagino Que me venía Las primeras veces que fui Pues igual Una aceptación tremenda De público Entonces Incredulidad Yo creo que había incredulidad Al verte Porque hostia Decías Estas canciones De un tipo Un tipo joven Que las ha colgado En internet Pero oye De ahí a que Porque ahora ya es muy común Ahora es No sé De hecho ha pasado Recientemente Subes una canción Dos, tres Y de repente te haces famoso Y pum Pegas el petardazo Pero en aquel momento Yo creo que fuiste Uno de los primeros Que empezó a petarla Gracias a internet ¿No? Sí, sí, sí Yo no conozco Otro caso como yo O sea Que haya aguantado 15 años ¿Sabes? Únicamente ayudado Por internet Porque yo no he salido Ni en televisiones Ni en grandes radios O sea Es una cosa extraña ¿No? Que después de 15 años Siga haciendo conciertos Y siga Y siga sacando discos Entonces Yo creo precisamente Porque había muy poca gente En internet Que colgara Que colgara sus cosas Ahora mismo Pues excelente Internet fósiles Pues sobrecientos millones De gente Que a lo mejor Se tira un pedo Y lo graba Y lo cuelga Entonces claro Pues antes éramos cuatro Los que estábamos Jogados ahí Y para la gente Era mucho más accesible Pues voy a buscar Caciones de coña Y serían las mías Y poco más Y a lo mejor La de Jomba Pero ahora buscas eso Y te salen millones De canciones de coña Entonces Me tuve la suerte De que cuando Empezó internet Colgar mis canciones ahí Fue un acierto Fue un acierto Otómico informático De verdad El que te lo comentó Porque fue un verdadero acierto Canciones como por ejemplo El Abuelos Gay Que está incluida En el 15 sombras del Chibi U otras canciones Te han llevado Te han traído problemas Es decir Te han acusado de homófoba Te han acusado de algo Alguna asociación Alguien Alguien ha puesto el grito En el cielo Con tus canciones Que yo creo que son De risa Pero bueno Ahí para todo ¿No? Ahí además Es que además Es que ahí Es una canción Que no es homófoba Porque luego Al final Acabamos haciendo Un trío en el salón O sea Que es un Es un En realidad Es un canto de libertad O sea Lo que yo hablo Lo único que sí He tenido problemas Son con canciones Que sin ser mías Las han colocado Mi nombre En internet Porque además Porque además Fueron canciones De cinta racista Y llevo Y como te comentaba Que no tengo el poder Para poder salir En los medios A desventirlo En los grandes medios De comunicación Pues también Se fue haciendo Una especie de bola De cada vez más grande Pues diciendo Pues creyendo Mucha gente Que tuviera un personaje Racista Que hacía canciones Racistas Que Pues eso Y eso además No tiene nada que ver Conmigo Son las gente Que colgaron a mi nombre Pero Pero ni Ni yo Ni mis ideas Van por ahí Es más bien Todo lo contrario O sea que Cuando Cuando se hace Una crítica social Siempre se hace Una crítica social A lo que es La derecha Y a lo que es La represión O sea que Creo que Mi personaje y yo Estamos en las antípodas De esas ideas Y eso sí que me ha hecho Mucho daño Porque Hombre A mí me da igual Que venían Que soy un guarro Y que soy un Osceno Porque es dentro Del personaje Eso está dentro Del personaje Pero Pero que me llamen Racista Cuando es una cosa Que detesto Pues Eso sí que No solo me ha hecho Daño al personaje Sino que me ha hecho Daño a mí ¿Sabes? Porque creo que es injusto Que la gente No me conoce realmente Como lo que soy Sí que es verdad Que hace unos años Corrió el rumor Por internet De que había una canción Muy racista Que pertenece a ti Aunque evidentemente Se escuchaba la letra Y la voz Y se sabía perfectamente Que no eras tú Pero internet Tiene ese contrapunto también ¿No? Has dicho que bueno Que llegaste A la fama Entre comillas A mucha gente Gracias a internet Pero también Puede destruir una vida O una carrera En este caso Y bueno Chibi Hablando un poquito De todo Últimamente ha salido Un nuevo festival Bueno un nuevo festival Lleva más años Que el cascorro Que se llama Mundo Idiota ¿Qué opinión tienes Sobre el festival Sobre que se esté Empezando a crear Pues una especie De escena paralela A la normal A la normativa ¿No? Con grupos como Los Gandules Gigatron Reno Renardo Tú Que están haciendo Otros festivales Que están haciendo Otras giras ¿Qué opinión te merece? Porque esto es inviable Hace diez años A lo mejor ¿No? Pues la verdad Es que muy bien Porque yo en el festival Mundo Idiota Ese año Ha sido el tercer año Que he estado Que he estado En el festival Tocando Y además Pues bueno Pues creo que Es un festival Con un humor Con un humor Muy fresco O sea Porque tanto Los grupos que me has dicho Pues ya sea el Reno O sea Mamaladilla O los Gandules Que son Que son todos Conegas míos Además Y además Que hemos aprovechado Para Para hacernos Para hacernos amigos En esos En esos festivales Para conocerlos realmente Pues creo que es una cosa Muy saludable Además Y por eso Que la gente Que se lo quiera pasar bien Echar una risa Pues va a tener Un montón de grupos Con los que Algunos los conoce ya Y con otros además Se va a sorprender Y se van a dar Y se van a dar a conocer Gracias a ese festival Entonces Ojalá Ojalá Que sean más festivales Como ese Pero a nivel De todo tipo De música Porque muchas veces Los festivales Llevan a cuatro cabezas De cartel Y no llevan a nadie más Y el organizador Del mundo idiota Intenta llevar Gente Gente conocida Y luego también Suele llevar gente Que sea menos conocida Para que el público La conozca Sí, bien ¿Algún momento Dentro de tu Larguísima Y de toda la trayectoria Pero sobre todo Canciones que no están En este disco En 15 sombras de Chibi Sino que están en internet Que grababas en maquetas Y tal ¿Alguna vez has pensado Hostia, esta canción Me he pasado tres pueblos Y estoy diciendo aquí Cada cosa Que no sea Lo he pensado En dos o tres En dos o tres canciones Echando la misma Con el pasado Con el pasado de los años Pero creo que no Y además Creo que he intentado A A A A un humor Más surrealista Dentro de que Las canciones siempre Pues aunque siempre Suele hablar de sexo Y de guarerías Intenta luego Dar historias Cada vez más surrealistas Y más Y para Para buscar Para buscar Que el público Se lo pase bien Y tampoco escandalizar tanto Hacer una evolución Pero puedo quedar Haciéndolo de siempre Durante 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 años y años O sea Creo que Creo que Tiene que haber siempre Una evolución Y Y a pesar de que digo Barbaridades Siempre O sea He intentado Cada vez más Pues que Que el público Se escandalice Lo menos posible Porque Tiene que haber unos límites Siempre ¿Te has sentido coartado Por los medios de comunicación? No Los grandes Y también los pequeños En algún momento No No Yo creo que no Yo creo que Los que me han hecho entrevistas Y se han preocupado Por mí Siempre Me he tratado muy bien Y Y con mucho respeto Entonces No me he sentido Cuarta hora Absoluto Siendo un cantautor erótico De Más Más grueso Nunca te han dado Por ejemplo Yo que sé Gente como Torbe O como Cum Laude Nunca te han dicho Oye ¿Por qué no nos haces alguna canción? ¿Por qué no participas en alguna película? Como música Quiero decir Con Torbe Somos 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 coleras Y nos conocimos Además A través de él Que me llamó Porque iba a hacer una película Que se llamaba Puta locura Como su página Y quería que le hiciera una canción Que al final Él no hizo la película Pero yo esa canción Se la incluí En el anterior disco de Civi En el Spanish Psycho Y la canción se llamaba Puta locura Como su página Y sí que Me sigue dando vuestro Lo que yo me dedico A lo que es A lo que es la música Y ahí 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 Bueno Pero estaría bien Que hubiera banda sonora En el cine X Y que bueno En España ¿Quién la podría hacer mejor? ¿No? Que el Civi la verdad Sí Y además El Torbe Que empezó a hacer Cosas en el mundo de la música El año pasado Pues sí que estuvimos hablando Para hacer una colaboración Y demás Lo que pasa es que Yo Luego Como Llegó a la discográfica Ya para Para proponerme Grabar el nuevo disco Y eso Pues he estado muy ligado Y no he No he podido hablar con él Pero vamos Pero estamos en contacto Y yo os dije Que a mí yo quería hacer Una colaboración con él O sea que hay planes de futuro Con puta locura Que es el exponente Quizás de las páginas X Más cachondas Que hay en internet Ahora mismo De España Sí Sí Yo os dije Yo quería hacer algo con él Sí o sí Alguna cosilla Y además Espero que el tipo Hicíamos a un festival Ahora con el nuevo disco mío Y volverlo a retomar Y hablarlo Hablarlo Definidamente Cambiando de tercio Un poco Chibi ¿José Córdoba Sacará disco también? Pues sí Tengo un puñado De cánceres Nuevas Como Y las estoy grabando Lo que pasa es que Las estoy grabando Con 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 para una vez que esté pues poderlas colgar en internet y que el público se las baje gratuitamente y hacer pocas copias para vender en los conciertos que haga como José Córdoba y eso estará pues yo creo para después de verano, estará ya todo preparado porque las canciones están ya y se están haciendo arreglos y será únicamente meter la voz y hacer y hacer una revisión del sonido para que suene lo mejor posible y nada pues estará lo antes posible yo creo después de verano Chibi, como tienes una voz tan característica, sí que es cierto que en cuanto la escucha sabes de quién estás hablando ¿es difícil separar el Chibi de lo que es tu carrera como José? Es difícil sobre todo porque me di cuenta de que uno no tiene nada que ver con otro entonces quiso diferenciarlo muy bien y por eso yo de vez en cuando hago un concierto como José Córdoba pero lo aviso en la página en Facebook y el público que vaya sabe que va a escuchar canciones de cantautor y por eso además en este último disco de Chibi he intentado hacer que sea prácticamente todo Chibi excepto alguna canción que es más que es más crítica social como la Prima de Arias con Fernando de Reincidentes y una que se llama Cuando el Abuelo que es un poco más canalla sin llegar a hacer lo serio y lo bizarro que es Chibi pues he intentado que todo el disco fuera Chibi y que el disco que sea como José Córdoba sea todo José Córdoba entonces para diferenciar pero costarme diferenciar no al principio sí porque no tenía un poco las ideas claras de cómo quería hacer las cosas pero ahora ya sí las tengo y los he diferenciado muy bien y no hay ningún problema ¿Quién es Mari Pili? de Primer Sencillo que te fue Mari Pili que aparte colaboras con Juana Barca de Mamá la Dilla y pues precisamente con lo que hablábamos del mundo idiota con Juana en estos últimos años hemos hecho amistad hemos tocado además en varios manos a mano como él tiene también una faceta de cante de autores solitario que ha sacado un disco también hace un par de años pues hemos aprovechado y hemos hecho varios manos a mano y hemos hecho amistad y yo esta canción un día que quede con él le dije que le había pensado para Mamá la Dilla porque es muy mamá la Dilla lo que es la música y me dijo que le parecía incluso muy fuerte para Mamá la Dilla pero que la quería cantar conmigo en el disco y lo de Mari Pili yo creo que está dedicado a todas esas personas que nos dan el coñazo Mari Pili puede ser la madre de algún amigo nuestro o la amiga de alguna de nuestros padres que te la encuentras por la calle y te va y trae el coñazo y trae el coñazo y lo único que empieza a decirle que te fue Mari Pili que quedó muy interesado de lo que me estás contando y un poco surgió así la canción pues ya sea Mari Pili o podría ser cualquier otro nombre cualquiera cualquiera vale o sea que no está enfocado en una persona que te cae muy mal y que le querías mandar un mensaje directo pero un poco escondido Chibi sí, sí, sí tiene que ser una persona que hay especialmente mal lo que pasa que no diga no lo vas a ver evidentemente vale, perfecto 15 sombras de Chibi va a estar girando por el estado ¿hay algún concierto previsto para dentro de poquito? sí tenemos ya los primeros conciertos el 10 de mayo voy a estar en la sala B en Murcia el 16 voy a estar en Alcira en Valencia y el 17 en Cación Capital ya están en mi Facebook si no están ya están el día la semana que viene todos los datos de las salas las entradas y demás a ver si te podemos ver en Mundo Idiota que hablamos hace muy poco con Ares de la Iglesia con uno de los creadores y ojalá este año lo que pasa es que todavía creo que no tienen fecha todavía para este año ni lugar ni lugar parece ser que Madrid se está poniendo complicada Chibi muchas gracias pues muchísimas gracias a vosotros ya tenéis mi teléfono para cualquier cosa que queráis ya sé de dónde localizarme bueno que hombre tan agradable de verdad y tan majo en fin resparemos siempre a José Córdoba y al Chibi el personaje y al cantautor gracias pues muchísimas gracias venga buenos días hasta luego